y hola qué tal como siempre sean bienvenidos a otro nuevo vídeo con otra magnífica herramienta compartiéndoles como siempre conocimiento enlaces abajo en descripción también en el comentario fijado y tenemos la siguiente situación que esto puede llegar a suceder en windows 10 pero también en windows 11 si prácticamente hemos olvidado extraviado la contraseña del inicio de sesión esto va dirigido obviamente para usuarios que tienen sus propias computadoras no para computadoras de terceros nunca para computadoras que te la encuentres computadoras de terceros de segunda mano de un empeño no únicamente con tus propios dispositivos así es que obviamente con ello destaco que esta manera de poder entrar a lo que es el sistema de una manera que obviamente ya antes extravías de la contraseña no sabes cuál es el inicio de sesión herramienta perfecta password 4 wing key la perfecta herramienta para establecer la contraseña de windows de una manera segura únicamente requerimos una usb con tres sencillos pasos y de esta manera ojo porque también requerimos de tener una computadora alternativa la de un amigo la que tú quieras para realizar el proceso después llevarlo a tu pc así es que dicho todo anterior vamos allá vamos allá porque ya tengo una memoria usb conectada ya tengo aquí de hecho windows 11 el proceso la pc prácticamente la cual tiene el problema es una pc con windows 10 pero como he dicho esto puede ser fiable puede resultar fácil y sencillo de alguna manera con windows 11 procedimiento que lo estoy haciendo en estos momentos utilizando lo que es la herramienta password 4 wing game ultimate ahí en windows 11 para realizarlo para que se utilice a windows 10 pero puedo utilizarlo inclusive al revés y no hay ninguna clase de dificultad tengo yo una memoria que es de 8 gb así es que me puedo dar aquí en seleccionar le doy en siguiente después dice que el proceso va a borrar prácticamente todo le doy aquí en continuar y ahí lo que realiza es la grabación del disco nos destaca que hay que esperar un poco hay que esperar alrededor del 100% y después de esto nos vamos a ir directo hasta lo que es la bios para configurar todo de una manera prioritaria en la usb y esta manera es rápido y sencillo poder remover la restricción que se tiene en una pc con windows 10 así es que te lo destaco de igual manera se puede utilizar esta unidad o este programa perdón con windows 11 también se puede ser de utilidad con windows 7 pero lo más requerible es que se utilice con windows 10 con windows 11 así es que una memoria usb de 4 gb también te puede ser de utilidad y dicho todo esto vamos a esperar un poco a que finalice lo que es este proceso cuando te destaco que los enlaces de password 4 wing game van a estar ahí en descripción así es que vamos a esperar vale después de terminar ya lo que ese proceso me destaca y lo que es una guía para entrar a las opciones de arranque en distintos modelos así es que con distintas teclas tecla por ejemplo f12 scat f9 f10 para distintas marcas así es que aquí para distintas pcs con tarjetas madres paso 2 ahí seleccionar la prioridad de arranque usb y el paso 3 que es seleccionar todo esto prácticamente destaca un tutorial aquí en esta guía el paso 4 es seleccionar eliminar restablecer ahí lo que es la contraseña de esta manera ya reiniciar y de esta manera ya tendrás lo que es acceso a tu computadora con windows 10 o windows 11 así es que mencionado todo anterior puedo darle cerrar y nos vamos ahora no a reiniciar aquí si no voy a quitar la usb para llevarla a windows 10 vale al final he accedido a utilizar mi pc con windows 11 una alternativa que tengo es una con marca del así es que tiene windows 11 ya no estaremos utilizando lo que es el tutorial para windows 10 pero como he dicho es funcional windows 10 y windows 11 reinicio esta del y lo que hago es acceder a lo que es la bios con la prioridad de las opciones de arranque de usb esto es lo fundamental para que cargue la interfaz de lo que es paso a 4 wing que última cuando se cargue se trata de la interfaz de un mini windows pero directamente cargando lo que es la herramienta y cuando ya se tengan me selecciona ahí me destaca lo que es sistema operativo la partición de windows puedo darle seleccionar cuando le doy en seleccionar me destaca ahí los usuarios y lo importante es seleccionar ahí el administrador y remover por completo esta contraseña de esta contraseña de esta parte me destaca ahí colocar una nueva por ejemplo puedo colocarle cualquier otra contraseña si ya la quiero reescribir ahí como dicho esto únicamente utilizado para tu propia pc cuando le doy en siguiente me reescribe la contraseña me destaca que le dé en reiniciar y de esta manera de una manera rápida completamente fácil sencilla ahí reinicia lo que es la pc del y ya tengo acceso cuando ya tengo acceso y me destaca que con gratulación de cambios al bau de windows a con bitcoin a efectividad así es que me destaca que ya tengo acceso a lo que es el sistema de windows 11 removiendo lo que es esta contraseña sin ninguna clase de dificultad así es que ya tengo acceso y simplemente colocó la contraseña que ya había colocado durante el programa así es que la nueva y de esta manera ya tengo acceso a poder visualizarla a entrar ahí sin ninguna clase de dificultad en windows 11 vale muchísimo la pena destacar que es un programa efectivo que te ayuda a solucionar esto en tu pc no para pcs de terceros no para pc de segunda mano lo destacó nuevamente hay que ser muy recalcado por cuestiones de youtube así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita las notificaciones nos veremos hasta la próxima bye bye